Pero ya específicamente el fútbol aquí en México, yo llego por una invitación a una cascarita. Empezamos la cascarita, me acuerdo que me preguntan, oye, ¿de qué juegan? Yo de lo que quieran, de lo que sea, sí, ¿eres portero? Sí, hombre, soy portero. Además yo decía, para no ir a correr, yo aquí me quedo en la portería. Acabamos de comprar una casa, teníamos un mes que nos habíamos mudado, cuando de repente me habla mi representante y me dice, oye Moy, parece que te vas a Atlante. ¿Cómo que me voy a Atlante? Amigos, qué gusto saludarlos, aquí estamos en este canal de YouTube para platicar con un auténtico personaje del fútbol mexicano, una figura que pues quedará, pasarán los años, pasarán las décadas, pasarán muchos, pero muchos partidos de fútbol y se seguirá recordando aquel título de la América frente a Cruz Azul y esa aparición del portero goleador de Moisés Muñoz para conseguir, no fuera victoria, pero sí fue el empate que provocó el tiempo este, después los penales, qué bárbaro, qué momento, qué momento se vivió ese día en el Coloso de Santa Úrsula. Y bueno, un recorrido muy brillante de un arquero muy importante de nuestro fútbol y además fue parte de los potros de hierro del Atlante. También, también. Qué gusto saludarte, muchas gracias Moisés. No hombre, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo andas? Bien, 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 contento, feliz, recordando ahorita que lo mencionaste, esa época con los potros de hierro del Atlante, que fue una de las épocas de las cuales aprendí muchísimo, sobre todo humildad, mucha, mucha humildad. Oye, pero te tocó el Atlante en Cancún, ¿verdad? Me tocó en Cancún, así es. Llego en el 2010, si no me equivoco, a Cancún con los potros bajo la dirección técnica de René Isidoro García, junto con su primo Mario García. Realmente fue una época en la que me tocó vivir un poco de todo, Toño. Muy, ¿cómo llega una persona común y corriente a convertirse en un jugador de fútbol? Es una cosa que a mí me causa mucho interés porque te quedas pensando cuántas personas, cuántos chavos, cuántos niños quisieran convertirse en futbolistas, quisieran llegar a jugar en América, a llegar a la selección mexicana, a ser campeones del fútbol mexicano. ¿Cómo se llega? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu recorrido? Mira, yo considero que mi carrera inicia de una forma repentina. Tal vez, yo se lo acredito mucho al destino. Tuve mucha suerte también. Creo que la suerte también es importante. Pero todo esto no es posible si no está acompañado de talento y de ganas de trabajar, de disciplina, de mentalidad. Todo eso es indispensable para poder crear una carrera exitosa en el fútbol y en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Pero sí tuve mucha suerte. Yo empiezo a jugar al fútbol desde muy pequeño, como todos lo hacemos. Jugaba no solamente fútbol, fútbol americano. Viví cuatro años en Estados Unidos, ahí jugué fútbol americano, béisbol, fútbol, básquetbol. Practicaba todos los deportes. Me gustan todos los deportes. Pero ya específicamente el fútbol aquí en México, yo llego por una invitación a una cascarita. De repente he estado con mi cuate, nos invita su papá, nos invita a una cascarita con un grupo de doctores que tenían esta dinámica todos los martes. Nosotros estamos viendo la televisión, estábamos huevoneando realmente, viendo la tele, estamos viendo el calabozo, me acuerdo. Saludos para Esteban Arce y para el burro Van Ranking. Y de repente nos dice, oigan, dejen de estar aquí tirados en el sillón, vámonos a echar una cascarita de fútbol. Y nosotros, no, no manches, jugábamos básquet en ese entonces, Toño. No, el fútbol es para panaderos. ¿Qué edad tenías? Teníamos 16 años. No, el fútbol es para panaderos. Entonces, ya casi para cumplir 17. Nosotros somos basquetbolistas. Vámonos, no estén de flojos ahí tirados en el sillón. Vámonos, órale. Y si se portan bien por ahí, les doy chance que les echen una cerveza. Eso fue lo que nos motivó. Obviamente no nos dejó que nos tomáramos ninguna cerveza, pero nos motivó con eso. Y ya nos lleva. Empezamos la cascarita. Me acuerdo que me preguntan, oye, ¿de qué juegan? Mi cuate dice, no, yo soy delantero. Y ahí lo van de delantero, se va. Y tú, ¿de qué juegas? Yo, de lo que quieran. De lo que sea, sí. ¿Eres portero? Sí, hombre, soy portero. Además, yo decía, para no ir a correr, yo aquí me quedo en la portería. Y empieza la cascarita. Y me acuerdo que mandaban muchos centros, muchas pelotas al área. Y yo, por mis cualidades de basquetbolista, pues yo saltaba mucho. Tenía un buen timing. Entonces, descolgaba todos los centros. De repente me hacían algún tiro y yo lo sujetaba porque estaba acostumbrado a sujetar balones más fuertes, más pesados que el de básquet. Entonces, el de fútbol, de repente, se me hacía fácil sujetarlo. Con los pies, pues, digo, era bueno. No era tronco. Y termina la cascara y me dice uno de los doctores, oye, fíjate que mi hermano está a punto de agarrar, como director técnico, un equipo de la Liga Municipal. Se llama el Independiente, el equipo. Y están buscando un portero. ¿No te quieres ir a probar? Yo, nada, gracias, pero yo soy basquetbolista. No, pero puedes jugar los dos deportes, ¿no? Jugar básquet. No, pero es que yo los básquetes juego los sábados. Ahí está el fútbol, juegan los domingos. Y, ah, pues, puede ser. Le voy a decir a mi papá a ver si me lleva la prueba. Obviamente, regresé a casa, le platicé a mi papá y me preguntó. Me llevó directamente a hacer la prueba con el equipo del Independiente. Llego, hago la prueba, me quedo. Bueno, estoy un año, una temporada, jugando con el Independiente. Y en un partido de final de Copa, era un partido muy importante porque jugamos dos de los equipos fundadores de la Liga Municipal, el Independiente y el Tauro. Había mucha expectativa por esa final. Había medios locales, prensa escrita, radio, televisión. Y fueron los visores de Morelia, del Atlético Morelia. En ese entonces todavía no eran monarcas. Fue el director de Fuerzas Básicas, Ricardo Campos, y el director técnico de la Segunda División, Mario Díaz. Van, ven la final. Después de la final me invitan a probar con Morelia. Y después de hacer una serie de pruebas con Morelia, me termino quedando en la Segunda División. Así empezó mi carrera, todo de la nada, de estar tirado en un sillón. Viendo el calabozo. Viendo el calabozo. A probarme con Morelia y quedarme en el equipo de Segunda División. Qué bárbaro, qué historia increíble. Bueno, y ahora, de estar en Segunda División, Moy, a convertirte en futbolista ya de Primera División, en tu caso pasó muy poquito tiempo. Muy poco tiempo. De hecho, de estar como aficionado, jugando en la Liga Municipal y aficionado, viendo los partidos del Morelia en el estadio, dos años después, yo estaba ya conviviendo con el 80% de los jugadores que yo iba a ver como aficionado. Eran mis compañeros en el vestidor. Increíble, ¿no? Pues yo llegaba con mis libretas, llegaba con playeras, con un montón de cosas que me daban mis amigos para que me firmaran mis compañeros. Entonces llegaba como fan a entrenar y después de los entrenamientos pasaba con mis libretitas y pasaba con mis playeras a que me las firmaran todas. Ya las entregaba yo a mis cuates. Era muy curioso todo eso. Pero sí, fue muy rápido. Todo fue muy repentino de estar en Segunda División como portero suplente. Al siguiente torneo me quedo como titular y al siguiente torneo me asciende en la Primera División. Tomás Boyer, el entrenador, él es quien me da la oportunidad de llegar a hacer mi primer pretemporada con Primera División. En esa pretemporada llegó comiso al equipo. Se queda comiso como portero titular, Sergio Cisneros como portero suplente y yo como tercer portero. Y bueno, después de la llegada de comiso, ¿cuándo se presenta ya la oportunidad de que Moisés Muñoz sea el titular de Morelia? Después de comiso, bueno, se va a comiso, llega José María Bulhubasic, un portero argentino, si te acuerdas de él. Él llega ya bajo el mandato de Rubén Omar Romano. Está Bulhubasic un año, dos torneos cortos, y después de eso Rubén Omar Romano es quien me da la oportunidad de quedarme ya como titular en el 2002. Habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Te veo muchas cualidades. Creo que tienes la capacidad para ser el portero titular de este equipo, a pesar de que tenía 22 años en ese entonces. Y voy a traer un arquero de mi confianza, de experiencia, por cualquier cosa, porque obviamente en el fútbol pueden pasar muchas cosas. Yo necesito cubrirme con alguien que yo conozca, alguien que tenga experiencia, recorrido ya en Primera División, y lleva a Miguel de Jesús Fuentes, que había estado con él en Celaya, si no me equivoco, y lo conocía, un arquero ya de trayectoria, de experiencia, y llega él al equipo, de alguna manera, para orientarme, para ayudarme, y para estar ahí por cualquier cosa. O sea, si en un principio yo hubiera tenido algún titubeo, estaba ahí Miguel de Jesús Fuentes para encargarse de la portería. Afortunadamente me fue muy bien, en ese primer torneo que estoy como titular llegamos hasta la final contra Toluca, una final que perdimos, por cierto, y después viene la revancha en otra final contra Monterrey, que lamentablemente también perdimos, pero me fue muy bien durante estos primeros torneos, en mis inicios como titular, y por eso ahí continuó mi carrera. Oye, cuando viene el momento de salir de Morelia, después de una buena época, la verdad, y además estabas en tu casa, como quiera que sea, estás en la comodidad, y de repente vas a irte de... Sí. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Ya estabas casado? ¿Todavía no? Sí. ¿Cómo fue esa parte? Llega de forma repentina. Yo no lo esperaba. Acababa de firmar una renovación de contrato por dos años. Fue todo muy rápido. De repente termina el torneo, nos vamos de vacaciones. Sí, ya estaba casado, ya tenía a mis dos hijos, y justo cuando acababa de renovar el contrato, me acuerdo perfecto, que acabamos de comprar una casa. Mi esposo y yo habíamos decidido ya invertir en una propiedad, compramos una casa, teníamos, ¿qué te gusta? Un mes que nos habíamos mudado. Termina el torneo, nos vamos de vacaciones. Estábamos en los Estados Unidos cuando de repente me habla mi representante y me dice, oye Moy, parece que te vas al Atlante. ¿Cómo que me voy al Atlante? Sí, es que me dicen que ya no entras en planes. Espérame tantito, hablo con el director deportivo en ese entonces, que era Heriberto Ramón Morales, y le digo, oye Heriberto, ¿qué está pasando? Acabo de renovar el contrato. Me dice, ¿sabes qué? Moy ya no entras en planes, pero te vamos a dar todas las facilidades para que te puedas contratar donde tú quieras. Oye, pero me están diciendo que Atlante... No, no, no. Es una posibilidad, pero te vamos a dar oportunidad de que tú elijas en agradecimiento por los años que tienes en la institución para que tú te muevas y todo. Me avisó dos semanas antes del draft, más o menos. Entonces, pues ya me empiezo a mover. Me acuerdo perfecto que había tenido yo como técnico al Tuca en Morelia. Y el Tuca me dijo, si en algún momento te llega a decir tú de este equipo, háblame, porque a donde yo esté te voy a llevar. Le hablo inmediatamente al Tuca, le digo, oye Tuca, ¿te acuerdas de ese día que me dijiste? Y me dice, sí, pues ya no entró en planes en Morelia. ¿Cómo ves? Él estaba en Tigres. Me dice, ah, no, no, no te preocupes, te vienes conmigo. Quédate tranquilo, te vienes conmigo. Déjame, yo hablo con mi directiva, déjame, pregunto cuánto están pidiendo por ti. ser portero. Al ser portero, no creo que estén pidiendo mucho. Déjame, hablo yo con ellos, pero no te preocupes, tú quédate tranquilo, te vienes conmigo. Yo relajado, dije, bueno, ya, por lo menos, me voy a ir, sí, ya agarré equipo, me voy a ir con un técnico que conozco y que quiero mucho, así que estaba tranquilo. Y de repente me habla Tuca, me dice, oye Moy, ¿estás seguro que ya no entras en planes y no te quieren? Pues eso fue lo que me dijo Heriberto, fue lo que me dice el equipo, por, están pidiendo tres millones y medio de dólares por ti. En ese entonces, si no mal recuerdo, la bomba de ese draft fue la chilindrina, precisamente que se fue a Tigres y creo que se fue por tres millones de dólares, creo que le vendieron eso. Estaban pidiendo tres y medio por mí, imagínate nada más, me dice, creo que no te están dejando, o sea, a lo mejor te están queriendo presionar para tu tema de contrato, a lo mejor te quieren bajar el sueldo o quieren hacer algo porque pues este dinero, nadie va a pagar ese dinero por ti. Le dije, no, me queda claro, Tuca, ¿tú qué hago? Pues habla nuevamente con ellos y diles que cuál es la intención porque pues no, de que no te quieren dejar ir, me queda claro. Entonces hablo nuevamente con el Hiberto y me dice, no, 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 nos vamos a esperar al draft, pero no, sí, fue la cifra que pusimos, pero pues estamos dispuestos a negociar. Entonces regreso con el Tuca, le digo, oye Tuca, me están diciendo que en el draft van a negociar y todo, ah, ok, perfecto, entonces en cuanto se abra el draft, me voy y me siento con ellos para que te vengas conmigo, ok, perfecto. Llega el día del draft, imagínate lo nervioso que estaba yo, Toño, yo estaba súper, súper, ni siquiera estaba disfrutando mis vacaciones. Porque además, nunca habías vivido una cosa de esto. No, 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 la primera vez, tenía muchos años jugando en Morelia y nunca me ha tocado vivir nada de esto, entonces estaban súper nerviosos, de repente se abre el draft, minutos después me habla el Tuca y me dice, oye Moy, pues algo trae Morelia, algo está queriendo hacer Morelia, pero no te están queriendo dejar venir con nosotros. Ya nos sentamos, ya pusimos una oferta sobre la mesa, una oferta muy buena, y están diciendo que no, que no, que por esa cantidad no te vas y la verdad Moy, yo no creo que alguien pueda pagar más que lo que estamos pagando nosotros por ti, así que habla con ellos, a ver qué es lo que están, no pasaron ni 10 minutos de que colgué con el Tuca cuando me habla mi representante y me dice, ya estás en Atlante, ¿cómo que ya estoy en Atlante? Sí, ya salió la ficha, ya salió en el draft, intercambio por Vilar, te vas al Atlante, Vilar se va al Morelia, yo no manches, hablo con Heriberto, le digo, Heriberto, tú me dijiste que me ibas a dar facilidad para salir, o sea, ¿cómo es posible que me estés cambiando por otro jugador? ¿No estás ganando dinero y me estás mandando a mí al Atlante cuando yo me puedo ir a Tigres? No, pues es que fue un buen trato que pudimos hacer con Atlante, y yo, ¿dónde quedo? Yo prefiero irme a Tigres, me dicen, no, pues discúlpame, pero ya hicimos el trato, que no sé qué, ya te van a hablar de Atlante para que te presentes con ellos y yo, ya no te quiero decir qué fue lo que le dije a Ramón, pero estaba muy molesto, muy, muy molesto, porque pues me habían dicho una cosa y de repente me salen con otra, y te la cambiaron, te la cambiaron completamente. ¿Quién estaba en Atlante, Toño García? Estaba Toño García, porque después recibo la llamada de Toño García y me dice Toño, oye Moy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Habla Toño García, ¿qué pasó Toño? Oye, pues mira, bienvenido al Atlante, vas a ver que te vas a pasar a todo dar, la verdad, muy, muy emocionado y un muy buen recibimiento por parte de Toño y me acuerdo que llego con Toño, me recibió en esa oficina que tenía en ese entonces en la zona hotelera con la vista al mar, preciosa todo y cuando llego dice, mira nada más a dónde estás llegando Moy, al paraíso, o sea, ¿a poco preferías llegar a otro equipo? Bueno, más a dónde estás llegando y yo, bueno, sí Toño, gracias, este, y después pasó una anécdota que ahorita, creo que sí se lo vendía Solari también, a todo mundo se lo vendía igual, a todo mundo se lo vendía igual Toño y él estaba muy feliz porque aparte me dijo, yo no puedo creer en serio cuando la gente de Morelia me habló y me dijo que quería hacer un intercambio por Vilar contigo y que aparte me iban a pagar dinero, dije, la verdad, yo no lo podía creer, yo dije, pero yo quiero mucho a Vilar y estoy eternamente agradecido con él y toda la vida, pero la verdad, tú eres más joven, tú tienes ahorita una mayor proyección y de repente te ofrecen intercambio y aparte me pagan dinero, ¿dónde firmo? Él estaba feliz por ese tema y bueno, la verdad es que la pasé muy bien en Atlante y ya hay una anécdota que te quiero contar de cuándo llegué al Atlante cuando llego y todo lo que sucede alrededor que también fue una de las cosas que nunca esperé, pero que al mismo tiempo como que me pusieron así con los pies en la tierra y a partir de ahí aprendí muchas cosas a realmente apreciar muchas cosas que en el fútbol como jugador de repente ni siquiera las tomas en cuenta, Toño. A ver, ¿qué pasó? Haz de cuenta, me dice Toño, tal día te vas a presentar y llegamos a un acuerdo, perfecto, oye, ¿con quién me comunico para ver el tema de los vuelos, a dónde voy a llegar, todo esto, ¿no? Me dice, ah, si te van a hablar por teléfono el secretario técnico te va a hablar y se va a poner de acuerdo contigo, ok. Me habla al día siguiente y me dice, Moy, tienes tu vuelo para tal día, sales de Toluca, Toluca, Cancún, tal día, tal hora, no sé qué, vas a llegar al aeropuerto, te va a estar esperando tal persona que te va a llevar al hotel y al día siguiente pues ya para entrenar, que te presenten con tus compañeros y todo, ok, perfecto, muchas gracias, oye, una pregunta, ¿puede viajar mi esposa conmigo porque ella quiere acompañarme, es la primera vez que salgo yo del equipo, sin ningún problema, que te acompañe ella, vas a llegar al hotel y al día siguiente pues ya te presentas a entrenar, perfecto, llega el día, Toño, en el que tenía que viajar y llego al aeropuerto, muy buenas tardes, tengo un vuelo Toluca a Cancún, ah sí, por supuesto, claro que sí, ¿estás seguro que viaja a Cancún? Sí, me dice, ¿cuál es su clave de reservación? ya le doy la clave de reservación, se mete la computadora y me dice, su vuelo era ayer, ok, yo, ¿cómo que era ayer? me dice, no, no, yo tengo el día de hoy, no, su vuelo era el día de ayer, espérame tantito, hablo por teléfono con el secretario técnico, le digo, oye, me están diciendo que el vuelo era ayer, no, 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 ¿cómo que era ayer? No, es el día de hoy, este, a ver, espérame, déjame, déjame la pregunta aquí a mi secretaria, este, le hablo y le dice, ¿qué crees Moisés, era ayer el vuelo? Este, se equivocaron en las fechas y era ayer el vuelo y ahora, ¿qué hago? Este, vamos a hacer algo, ¿por qué no compras tu vuelo y nosotros acá te lo pagamos en cuanto llegues? Yo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? ¿que voy a pagar yo mi propio vuelo? Sí, por favor, no, pero acá, en cuanto llegues, te lo pagamos, nosotros nos encargamos, ok, bueno, pago mi vuelo, el de mi esposa, obviamente, llegamos a Cancún y cuando llegamos a Cancún voy saliendo con las maletas del aeropuerto y buscando a alguien con la playera del Atlante, ¿no?, para que nos iba a recibir y no había nadie. Vuelvo a agarrar el teléfono, le marco al secretario técnico y le digo, oye, ya estoy aquí en el aeropuerto, pero pues no hay nadie del Atlante, ¿cómo que no hay nadie? No, no hay nadie, a ver, espérame tantito, me regresa la llamada dos minutos después, ya van en camino, se le hizo tarde al cuate que te iba a recoger, pero ya va en camino, llega como en cinco minutos, bienvenido, ¿no? Quince minutos después, Toño, llega este cuate a recogernos, iba mi esposa y yo, yo llevaba dos maletas grandes, este, porque pues llevaba mi ropa, porque ya me estaba mudando a Cancún y mi esposa llevaba una maleta mediana tirándola a grande, conociendo a mi esposa como viaja, iba una semana, pero llevaba una maleta como para un mes, llega este cuate a recogernos en un Chevy, en un Chevy, este, de estos hatchback, en el asiento de atrás traía el asiento de su hijo, que era un bebé, un asiento que cubría gran parte del asiento de atrás, y en la cajuela llevaba juguetes de su hijo, todo, no cabía en las maletas, coño, como pudimos, metimos un par de, las dos maletas mías en la parte de atrás, no cerraba bien la cajuela, y atrás, adelante se fue a mi esposa, atrás me fui yo con la otra maleta de mi esposa y el asiento del hijo del cuate este, o sea, apretado yo ahí en un Chevy. Ahí se lesionó Moisés Muñoz. No, de repente me dice el cuate, oye, ¿sabes qué? Tengo instrucciones de llevarte al hotel, dejar a tu esposa y de ahí yo llevarte al entrenamiento porque ya tienen entrenamiento hoy en la tarde, yo llegué como a las dos, tener entrenamiento a las cinco de la tarde, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Espérame, no he comido, tengo que llegar a comer, tengo que llegar a instalarme en el hotel, oye, diles por favor que no puedo yo llegar ahorita a entrenar, o sea, no he comido ni nada, ¿cómo voy a llegar directamente a entrenar? A ver, espérame tantito, le habla por teléfono al secretario técnico para decirle esto, ok, sí, ya, que ya dijeron que está bien, que ya te presentes mañana, ay, por lo menos, no manches, ahorita no voy a llegar directamente a entrenar, llego al hotel, es que esto no es todo, Toño, llego al hotel y este, ya, ¿no? Llego con el cuate que me acompañó, este, oye, el señor es jugador del Atlante, Moisés Muñoz, ya tiene una reservación para, para una habitación, ok, perfecto, se meten a la computadora, sí, aquí lo tengo, este, comparte habitación usted con Toño Pérez, Toño Pérez, yo, espérame, ¿cómo que comparto habitación? Este, vengo con mi esposa, no puedo compartir habitación, vuelven a hablarle al secretario técnico para decirle, pues, lo que estaba sucediendo, él habla al hotel, este, después de media hora, 45 minutos de estar ahí esperando, por fin me dan una habitación, ya para, para estar con mi esposa, pero efectivamente, yo estaba compartiendo una habitación con Toño Pérez, además de que yo les dije que iba a dejar con mi esposa un mes antes, pues, estos cuates, como que no les importó, me pusieron con Toño Pérez en la habitación, este, y ya, al día siguiente, ya tenía que presentarme con el equipo, y yo, Toño, toda la noche, muy nervioso, porque era la primera vez que yo salía de mi equipo, llegaba como refuerzo a otro equipo, y ya me había tocado, a mí me había tocado vivir infinidad de casos de compañeros que llegaban al Morelia, y que los recibíamos en Morelia, yo era de los, de los embajadores, por así decirlo, del equipo, de los que me tocaba recibirlos, de los que me tocaba, incluso en ocasiones mostrarles el vestidor, las instalaciones, y demás, yo era el que, como nativo de Morelia, siempre que llegaba, oye, y dónde podemos ir, a como, pregúntale a Moï, oye, y quiero ir a visitar, pregúntale a Moï, y entonces, todos venían conmigo, y me preguntaban, a qué lugares visitar en Morelia, y a los alrededores, a qué restaurantes, qué tipo de comida, yo los orientaba, a todos, entonces, yo me imaginaba, mi llegada al Atlante, pues a lo mejor, algo similar, que me iban a recibir, hasta aquí iba a haber alguien, que me iba a orientar, de todo el tema de Cancún, de cómo estaba todo, y todo esto, pasaba en mi cabeza, en la noche, de hecho, no pude dormir muy bien, imaginándome, cómo iba a ser, mi recibimiento, con el equipo, pasando todo esto, por mi cabeza, al día siguiente, entrenamos muy temprano, por el tema del calor, también, el entrenamiento, empezaba a las 7, de la mañana, de entrenamiento, entonces, nos avisan, en el hotel, estaba no solamente yo, estábamos todos los que estábamos, recién llegados al Atlante, que éramos como 14, este, y nos dicen, a las 6 de la mañana, paso por ustedes, una camioneta, para llevarlos, al lugar de entrenamiento, que era el estadio, en ese entonces, 15 a las 6 de la mañana, yo ya estaba afuera, con mi maletita, con mis zapatos, y con mis cosas, esperando ya, la camioneta, que nos iba a llevar, ¿no? conforme iban pasando los minutos, empiezan a bajar compañeros, empiezan a saludar, a varios de ellos, a varios los conocía, Toño Pérez, era uno de ellos, estaba Sonny Guadarrama, había varios compañeros, del fútbol, que conocía, perfecto, y todos nos empezamos a saludar, esperando la camioneta, ¿no? Se dan las 6 de la mañana, no llega la camioneta, 6 y cuarto, 6 y media, a las 6 y media, como que ya dijimos, bueno, ¿qué onda, no? El estadio estaba cerca, estaba como a 7, 8 minutos del hotel, pero pues caminando, no, si estaba un poquito, este, complicado, agarran el teléfono, varios de nosotros, hablándole al secretario técnico, pobre secretario técnico, no sabe lo que sufría, este, oye, la camioneta, ¿qué onda? No, sí, ya, ya me hablaron que se descompuso la camioneta, ya la están arreglando, vamos a ver si se alcanza a llegar por ustedes, oye, son las 6 y media, entrenamos a las 7, ¿saben qué? Agarren unos taxis, acá se los pagamos nosotros cuando lleguen. Sí, te lo juro, Toño, nos tuvimos que ir como en 3 o 4 taxis, paramos taxis y ahí, órale, al estadio, pues ya, allá los pagan, ¿cuál pagan? Allá llegamos, tuvimos que pagar nosotros, obviamente, llego al estadio y bueno, dije, ok, ok, no fue el mejor comienzo, no era lo que yo esperaba, pero bueno, ya estoy aquí, ya llegué al estadio, ahorita ya voy a llegar, presentarme con mis compañeros y demás, ¿no? Llego al estadio, estaba uno de los utileros en la entrada y le pregunto al utilero, hola, buenas tardes, oye, voy llegando, soy Moisés Muñoz, mucho gusto, ¿me puedes decir, por favor, dónde está mi locker, dónde me voy a cambiar? Te juro, Toño, él estaba limpiando unos tenis, estaba limpiando unos calzados y así como te lo voy a decir, así me lo dijo él, ay, agarra el que quieras y seguió lavando los tenis, yo, el que quieras, ahí de los que están, el que quieras, o sea, no había un lugar específico para nadie, llego y estaban unas banquitas, había lockers, había como 12 o 13 lockers y había bancas de madera donde estaban puestos varios equipamentos, ¿no? de diferentes jugadores, éramos como 30 y había solamente 12 lockers, los demás nos teníamos que cambiar en las banquitas estas de madera, como barrio, como en el barrio, ¿no? Sí, sí. Llego yo y yo esperando un lugar, un locker con mi ropa nueva para entrenar y mis demás cosas, eso es lo que estaba en mi cabeza, porque así recibíamos en Morelia a los compañeros, incluso con su fotografía y su nombre en el locker, pues obviamente no había nada de eso, estaba una banquita de madera y estaba ropa usada, ni siquiera era ropa nueva, ropa usada, ahí, este, y pues ya, agarro la ropita, me empiezo a cambiar, cuando me empiezo a cambiar, entra el doctor y dice, a ver, chavos, vénganse a pesar, ¿no? como en todos los equipos, nos pesaban todos los días, vénganse a pesar, por favor, chavos, y ya, empiezan a pesar, yo termino de cambiarme, este, me esperé hasta el final para decirle al doctor, para presentarme con el doctor, me espero hasta el final, ya se van todos, llego con el doctor, le digo, doctor, muy buenos días, y me voltea y me ve y me dice, ¿cómo te llamas? No te conozco, y yo, es que voy llegando apenas, es mi primer día, soy Moisés Muñoz, mucho gusto doctor, ah, ok, Moisés Muñoz, ¿cuántos años tienes? y yo, 31 años doctor, me dice, sí, sí, es que, no, no te había visto, no te había visto aquí, sí, con razón, vas llegando apenas el primer día, muchas gracias, ok, este, pues ya, sal a la cancha, ya creo que va a empezar el entrenamiento, no tenía ni idea el doctor, no tenía ni idea, pero, yo estaba perdido, voy saliendo en el, del vestidor hacia la cancha, y en eso, veo venir a René Isidoro García, entonces dije, ah, bueno, el entrenador, pues ya, por lo menos el entrenador me va a recibir, ¿no? Quiero pensar que él sí me conoce, y ya voy, y yo, ¿qué tal este, profe, cómo está, muy buenos días, qué onda, muy cómo estás, vete para allá, ahorita los alcanzo, y así, ni siquiera me saludó, nada más me dio los buenos días, y se cruzó, y yo me quedé así como que, ah, ok, está bien, pues ya llego, llego a donde están todos los demás compañeros, llego a saludar a todos mis compañeros, este, la verdad, había un buen grupo, éramos un montón, pero había buen grupo, nos, éramos muchos nuevos también, empezamos a saludarnos y todo, y de repente, Silvan, para, para que nos fuéramos a reunir, ya, nos, nos, nos junta René Isidoro con Mario García, y nos empieza a dar indicaciones, nunca me presentó, con, con, con los compañeros, ni a los otros tampoco, es que los otros ya habían llegado, yo era el único que había llegado nuevo, ese día, ok, 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 nunca me presentó con nadie, haz de cuenta como si yo ya estuviera en el equipo, desde hace mucho tiempo, y de repente, toda mi, mi presentación, y todo lo que yo me había imaginado, nada sucedió, este, ya nos, nos mandan a diferentes lugares, a ver, los que van llegando apenas, los nuevos, este, los que tienen, y tú que vas llegando apenas, por favor, vete, vete allá, este, ahorita te van a poner un trabajo específico, porque es tu primer día, no, voy y me pongo a un lado, al lado de las hieleras, este, estábamos tres o cuatro compañeros, de los compañeros que estábamos ahí, varios de ellos eran chavitos, este, que estaban, algunos haciendo prueba, y otros como que apenas iban llegando, estábamos sentados ahí en, en la banca, al lado de las hieleras, y llega el, el, el preparador físico, y, y nos dice, ¿y ustedes qué? ¿por qué? ¿por qué no se van a, a alguno de los lugares donde nos ubicaron? Yo, profe, buen día, yo voy llegando, es mi primer día, ah, sí, este, a ver, ustedes, todos ustedes váyanse para allá, y pónganse a tocar el balón, y hacer un movimiento así de balón, que no sé qué, pues ahí vamos para allá, tampoco, no tenía ni idea quién era el preparador físico, llego, y me empieza, empezamos a tocar, y los demás compañeros preguntándome cosas, de que, de, del Morelia, y que qué sentía haber llegado ahorita a Atlante, los demás compañeros, sí, este, pues en la sintonía de que era nuevo, ¿no? Y que iba llegando, y en eso, veo, venir corriendo desde el otro extremo de la cancha, a, a este, Rafa Cuevas, el Liguita Cuevas, que era el entrenador de porteros, llegue, me dice, muy, qué onda, por qué, por qué no nos, porque, sabes que los porteros siempre entrenan aparte, y siempre están aparte, cuando nos habían reunido, los porteros seguían entrenando por allá, no habían venido, le dicen, no manches, ¿por qué no me dijiste que ya habías llegado? Le dije, porque yo pensé que me iban a presentar, nadie me ha dicho nada, le dicen, no, este, vas llegando apenas, ¿verdad? Si el primer día, este, no, 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 a ver, espérate, vete por favor allí a sentar a la banca, y ahorita que termine yo de hacer mi trabajo con los porteros, cuando ya los junten para hacer su demás trabajo, te vienes a trabajar conmigo, nos vamos a ir a tortar, tranquilitos tú y yo, vamos a platicar y todo, fue el único que realmente me recibió como yo me lo imaginaba, ¿no? Entonces ya me salgo de ahí, y me voy con él caminando hacia la banca, llego, me siento en la banca otra vez a esperar, y viene otra vez el preparador físico y me dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y yo, es que el profe Higuita me dijo que me viniera y me esperaba, no, 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 vete para allá, ahorita los van a llamar, a ustedes, a los chavos los van a llamar para que vayan y hagan un trabajo allá, de interescuadras o seguramente espacio reducido, no sé qué, y yo le digo, profe, es que me dijo Higuita, no, 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 vete otra vez para allá, me voy caminando otra vez, ya no quise alegarle al profesor, me voy caminando, estaban los demás chavos, y ya empieza por fin el entrenamiento, por así decirlo, ya más, este, más de fútbol, y justo ya hacen, arman dos equipos, y a los que, todos los que sobramos nos ponen juntos en, en, a ser como tipo torito, y en eso, los compañeros que no participaron en el interescuadras, llegan conmigo, ya empiezan a saludarme y a platicarme y todo, llega el preparador físico, y nos ve platicando, y dice, hey, dejen de platicar, dejen de estar platicando, tú, pónganse, pónganse a hacer el torito, que no sé qué, y ya uno de ellos, este, llegue y dice, profe, profe, a ver, espéreme tantito, es que él es, él es un refuerzo, él va llegando, él es el portero titular del equipo, a él lo trajeron como refuerzo, él es el que va a estar jugando todos los partidos, o sea, no es como los que estamos a prueba, y el profe dice así, no, pues es que a mí no me dijeron nada, que no sé qué, y en eso llega Higuita, me dice, muy vente conmigo, y ya hasta ese entonces, el profesor, el preparador físico, se enteró de quién era, y quién había llegado al equipo, ¿no? fue muy distinta mi llegada al equipo, como yo me lo había imaginado, después de eso pasaron infinidad de anécdotas, que podría pasarme toda la tarde contándote, Toño, pero honestamente aprendí mucho, sobre todo el tema de humildad, y cosas tan, tal vez insignificantes, pero que de repente no aprecias, cuando llegas a un equipo distinto, a un equipo con mayor infraestructura, a un equipo que tiene toda su organización, bien establecida, a mí me tocó esta mala experiencia con Atlante, aún así quiero mucho el equipo, porque te repito, aprendí muchísimas cosas, pude ayudar también a mis compañeros, y pude ayudar a que el equipo, de alguna manera, se sintiera un poquito más cómodo, porque junto con mis compañeros, junto con Chepe Guerrero, que era el capitán del equipo, y con el Hobbit Bermúdez, y con varios, arreglamos el vestidor, Toño, pusimos un piso nuevo, porque estaba haciendo pedazos, había goteras en el vestidor, arreglamos las goteras del vestidor, y todos nosotros, nosotros juntamos el dinero para hacerlo, hicimos más lockers, para que cada jugador tuviera su locker personalizado, yo me acuerdo ir a la papelería con mi esposa, a imprimir las fotografías de los jugadores, con el nombre, para posteriormente llegar y pegarlos, compramos las sillas, para poner en cada uno de los lockers, contratamos a un pintor, para que dibujara el escudo del Atlante, en el centro del vestidor, y se viera padrísimo, pusimos una pantalla de televisión, con televisión de paga, para poder ver los partidos, compramos una bocina, para poner música, una cafetera, para preparar café en la mañana, nos encargábamos de que hubiera fruta, de que hubiera galletas, cualquier cosa que pudieran, los chavos sobre todo, desayunar cuando llegaran al entrenamiento, hicimos muchas cosas, que nunca me había tocado, porque todo eso lo tenía, yo lo tenía, exactamente, y todo esto, fue muy padre juntarnos todos, y hacerlo, porque de verdad, hicimos un muy buen equipo, y luego viene el cambio a la América, después de esta etapa, que fue breve, en el Atlante no fue tanto tiempo, tres torneos, un año y medio, el primer torneo, con René Isidoro García, y con Mario García, y después llega Miguel Herrera, estuvimos con él un año, y en esos tres torneos, uno calificamos a Liguilla, que fue el segundo, el primero cuando llega Miguel, y ya el segundo nos quedamos, nos quedamos cerca de la Liguilla, pero fueron tres torneos. ¿Y a la América? ¿Cómo se da lo de América? Lo de la América, estando en Atlante con Miguel, de repente en una plática, que tuvimos con Miguel, me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy muy contento, de alguna manera impresionado contigo, porque obviamente te conocía, del medio del fútbol, tantos años en Morelia, y demás, pero nunca te había visto trabajar, y la verdad trabajas muy bien, tienes muchas cualidades, más de las que yo me imaginé, te adaptas, te has adaptado muy bien a mi sistema de juego, y eso me gusta, me encanta, sé que tengo un portero con el que puedo confiar, que le puedo regresar la pelota, y vas a salir muy bien, porque juegas muy bien con los pies, juegas muy bien el área, por arriba me siento muy cómodo, porque tienes muy buena salida, despejas, o sea, en todos los aspectos, estoy muy contento contigo, no me esperé encontrarme a alguien como tú, o sea, cuando dije voy a llegar a Atlante, está muy en la portería, dije ok, es un buen portero, pero nunca me imaginé lo que estoy viendo, y estoy muy contento con eso, muchas gracias Miguel, la verdad, hicimos muy buena amistad con él, ahí en Atlante, cuando termina el segundo torneo de Miguel, los rumores de que se iba a la América, eran impresionantes, por todos lados, antes de que termine el torneo, termina el torneo, y me acuerdo que, no sé por qué motivo, pero habían ya pactado un juego amistoso con el Mérida, para X fecha, nosotros ya estábamos eliminados del torneo, pero nos tuvimos que quedar a entrenar una semana, para jugar ese partido amistoso, entonces, en ese partido amistoso, de repente en el viaje hacia Mérida, perdón, en el de regreso, termina el partido, y en el de regreso, Santiago Baños, que es el auxiliar de Miguel, me dice, oye Moy, te quiero hacer una pregunta, yo dime, si tuvieras la oportunidad de elegir, a qué equipo te ibas, en este momento, cuál escogerías, Morelia, regresarte al Morelia, donde es tu familia, o irte a la América, yo no manches, cómo me preguntas eso, pues a la América, obviamente Santiago, seguro a la América, o sea, por lo que significa la América, la presión, el foco del huracán, le dije, güey, el mejor equipo de México, o sea, por qué me voy a querer regresar yo al Morelia, no manches, o sea, no, aparte del Morelia, me echaron, de allá me corrieron, este, no, no, al América, me dice, ah, ok, pero por qué me preguntas, no, nada más, es un hipotética, mi pregunta, nada más, pero como que me quedé con la idea, de que algo me está preguntando, nos vamos de vacaciones, y justo cuando nos vamos de vacaciones, en mi viaje de Cancún a Morelia, iba manejando de Toluca a Morelia, y de repente recibo la llamada de Miguel, entonces me detengo, y me dice, me dice Miguel, oye Moy, ¿cómo estás? yo, bien, ¿dónde estás? voy camino de Toluca a Morelia, voy manejando, ah, pero vas manejando, no, ya me detuve, me hice a un lado para poder tomar la llamada, me dice, ah, ok, perfecto, oye Moy, te quiero pedir una cosa, fíjate que, quiero que descanses, quiero que disfrutes tus vacaciones, quiero que estés con tu familia, porque terminando las vacaciones, este día, necesito que te presentes conmigo, porque, porque te vienes conmigo a la América, yo, no, no Miguel, no me estés bromeando, no me estés diciendo eso, no, no es broma, es en serio, tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos muchas cosas por hacer, y estamos llegando a un equipo en el que no nos permiten fracasar, yo, es en serio lo que me estás diciendo Miguel, sí, te vienes conmigo a la América, yo, no manches, estaba que, no cabía de felicidad, había puesto el altavoz, mi esposa estaba escuchando, estábamos emocionadísimos, muy, muy, muy emocionados, y le dije, no, no Miguel, no te preocupes, muchas gracias, vas a ver que nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien, este, vamos a trabajar lo que tengamos que hacer para que, para que nos vaya muy bien Miguel, así que no te preocupes, pues ya no sé si voy a poder disfrutar mis vacaciones, estoy muy emocionado, ya no sé qué hacer, me dice, no, no, tú ve y descansa, y tal día nos vemos, este, para empezar a, a darle con todo, hoy muchas gracias, me voy con esa noticia, y esas vacaciones, y las pude disfrutar, esas vacaciones, me acuerdo que recibí, cantidad de llamadas, de todos los medios de comunicación, preguntándome acerca de mi llegada a la América, este, ya cuando me dieron autorización de decirlo, porque recibí también llamada de gente de América, que me dijeron, oye, por el momento no digas nada, hasta que nosotros te digamos, este, que ya se oficialice la noticia, este, que la puedas decir, me habló Toño García también para decirme, para, para agradecerme, y para felicitarme, este, y también, no se me olvidé que me dijo, eh, cómo ves, llegaste al Atlante, y te puse en el América, papá, ya, ya te puse en el América, qué más quieres, yo, sí, gracias, gracias, gracias por todo lo que has hecho, por, 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 por mí, este, y, y no, la verdad, eh, sí, es un, un momento que disfruté muchísimo, y, también sabía de la gran responsabilidad que significaba llegar al equipo. Claro, claro, porque, bueno, cuando, cuando, cuando uno llega a la América, me supongo, eh, que es, este, todo o nada, ¿no? O, 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 o llegar a los máximos niveles, o hundirte en tu carrera, porque, eh, porque ahí no hay medias tintas, ¿no? No, no, y en algún momento me acuerdo que mi esposa me preguntó, ¿estás seguro que quieres, que quieres ir a la América? Después de que pasó la euforia de la noticia, ¿estás seguro de lo que estás haciendo de, 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 de querer llegar a la América? ¿Por qué me preguntas? Por supuesto, era mi sueño jugar en la América, y llegar aquí ahorita es una gran oportunidad. Me dice, ¿por qué? Ha habido muchos jugadores que, que terminan su carrera en la América. Sí, Ha habido muchos jugadores que tienen buenas trayectorias, y que llegan a la América y se les acaba la carrera. Le dije, pero eso no me va a pasar a mí. Le dije, no, no, yo, yo vengo a hacer, este, una buena carrera, a continuar con la buena carrera que tengo hasta el momento, y llego a hacer cosas importantes a la América. Yo no vengo a fracasar. Me dice, yo sé que tú piensas de esa manera, y yo sé que tú tienes esa, esa mentalidad, y tu positivismo siempre te ha llevado a donde estás, pero, pero no es fácil, ¿eh? O sea, debes tener mucho cuidado, porque América, de repente, es un equipo en el que terminan y se apagan las estrellas. Le dije, estoy preparado, estoy listo y estoy preparado. El primer cuestionamiento fue de mi esposa, por llegar para la América. Y después de ahí, vinieron muchos más, de la misma afición, de los mismos medios de comunicación, porque llegaba un jugador del Atlante, un jugador que sí tenía una trayectoria, pero a lo mejor no era tan reconocida, porque había jugado en Morelia durante mucho tiempo, un equipo que a lo mejor no está bajo los reflectores, semana a semana, y que a pesar de que habíamos tenido, habíamos hecho grandes cosas, finales, este, grandes participaciones en Copa Libertadores, finales incluso de Liga de Campeones de CONCACAF, habíamos hecho cosas importantes, pero pues como que no era tan reconocido, y para la gente de América, el que llegara, pues no significaba mucho, ¿no? Se acababa de ir, hacía seis meses que se había ido Guillermo Ochoa, entonces como que llegaba, y los cuestionamientos siempre eran sobre eso, llegas a ocupar el puesto de uno de los grandes ídolos, llegas a tratar de llenar un hueco tan grande, siempre era como que ese mismo cuestionamiento, ¿no? Y yo lo único que dije al principio fue, miren, denme chance de trabajar, denme el beneficio de la duda, y a base de trabajo y de resultados, es como pienso ganarme a la afición, de ninguna otra, llego a un equipo al que le voy desde niño, llego a un equipo que era mi sueño llegar, entonces vengo con mucho, mucho más entusiasmo del que ustedes creen, ¿no? Porque no solamente llego a un equipo que reconozco que es el más grande de México, sino es un equipo con el que soñaba llegar, yo soy americanista desde niño, y a lo mejor hasta ese momento lo pude decir, porque antes de alguna manera no era de alguna forma profesional tal vez decirlo, ¿no? Políticamente correcto. Políticamente correcto, estando en otros equipos decirlo, hasta que llegué a la América pudo decirlo abiertamente que yo soy americanista desde niño, desde los cuatro años, y tengo las pruebas para poder decirlo, entonces en ese momento como que la gente dijo, ok, este cuate dice que es americanista desde pequeño, vamos a darle la oportunidad, y bueno, lo demás es historia. Ah, increíble, increíble historia, la verdad, muy. Platícanos, vamos a ubicarnos a esa final, en esa final, en la cancha del Estadio Azteca, ese Cruz Azul América, América Cruz Azul, esos primeros minutos que fueron tan complicados para el América, con un hombre menos, con la desventaja en el marcador, y vámonos hasta los últimos minutos, cuando decides ir de tu portería hasta la otra portería para buscar el remate, se estaba acabando el tiempo, acababa de hacer un gol América, Aquivaldo, Aquivaldo había hecho gol, y ahí nos ubicamos, ¿qué recuerdas de ese momento? ¿qué te viene a la mente cuando estás ahí dentro del área? No había, no había mucho que perder, bueno, no había nada que perder, mucho que ganar, estábamos perdiendo esa final, la gente estaba ansiosa, desesperada, alguna con esperanza, después del gol de Aquivaldo, de que podía venir algo importante, y de repente viene el tiro de esquina, y sin pensarlo, sin pensarlo, me arranqué hacia la otra portería, no era la primera vez que lo hacía en mi carrera, simplemente me eché a correr, y cuando me eché a correr, en un principio, solamente fue una reacción Toño, veo el tiro de esquina, sabía que eran los últimos minutos del partido, me arranqué a la portería, más o menos cuando iba adelante del semicírculo, del área grande, como que no volteé hacia los costados, pero percibí la gente levantarse de las butacas, o sea, lo percibí, y como que el grito de la misma gente, era de que, ahí va el portero, porque yo escuché, que se levantó la voz en el estadio, y percibí a la gente levantarse de las butacas, ya cuando íbamos como en media cancha, es cuando volteo a la banca, para ver a Miguel, y a mis compañeros, a ver qué me decían, para ver a Miguel, yo en cuanto volteo, veo a Miguel así como que, tú vete al ataque, no importa nada, vete, mis compañeros igual, digo que no sé si Miguel me hubiera dicho, regrésate, yo no sé si me hubiera dicho caso, yo creo que no, pero, pero lo vi con la misma euforia, y con el mismo entusiasmo, que la afición, que estaba en el estadio, y con la iniciativa que había tomado yo, entonces, me arranco, me voy a, a, a la otra área, y es cuando viene el primer tiro de esquina, que fue pasado, pero que lo, lo recuperamos, viene el recentro, queda la pelota ahí, yo en un principio, cuando viene el primer centro, yo, mi, mi primera reacción fue regresarme, ¿no? porque venía pasado, sí, sí, y eso fue como que regrésate a la portería, pero de repente la, la tiene un compañero, entonces, me vuelvo a quedar como que, entre voy y no voy, viene el centro, doy unos pasitos adelante, la pelota queda ahí, queda cerca de donde estaba yo, por mi cabeza, cruza el, 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 el correr y pegarle a la pelota, afortunadamente llega Raúl Jiménez antes y le pega, sale nuevamente rebotado a ese tiro de esquina, y es cuando viene el segundo centro, en el primer tiro de esquina, yo me había quedado como afuera del área grande, más o menos en esa zona, este, en el segundo me incorporo en la parte de atrás del área grande, este, esperando un centro pasado como el primero, viene el centro y cuando veo la pelota curvear, que venía con efecto hacia la portería, más o menos marco la trayectoria del balón, y marcando la trayectoria del balón venía un poquito más adelante de la zona donde estaba yo, entonces doy unos pasos para, para colocarme porque yo, mi primer, mi primer pensamiento fue, esta la voy a agarrar de volea, o sea, en ningún momento pasó por mi cabeza ir a buscarla con la cabeza, sino, ya cuando veo la trayectoria de la pelota, dije, esta la voy a agarrar de volea, me acomodo para pegarle de volea, y cuando la pelota viene bajando, se va alejando cada vez más de mí, entonces ya la volea de último momento, en el último instante, ya no era una opción, este, pegarle de volea, y fue simplemente tirarme, por eso sale una palomita ahí, este, muy, muy rara, porque, porque no fue una palomita bien planeada, sino fue de último momento, simplemente me tiro, para hacer contacto con el balón, y hago contacto con el balón, hago incluso el movimiento con el cuello, para darle fuerza a la pelota, hacia la portería, sí, porque sentías que uno iba a ir muy fuerte, exacto, claro, es cuando viene el remate, el desvío, el gol, y la locura en el estadio, no, pero la locura, la locura, ya estábamos en el estadio ese día, y, era el empate muy, pero todo mundo sabía, que la América era campeón, en ese momento, todo mundo sabía que era, y yo creo que ustedes también lo sabían, lo sentimos, yo creo que se percibía en el estadio, y nosotros en la cancha también lo sentimos, porque volteábamos a vernos entre nosotros, y había unas caras de alegría, unas caras de esto es nuestro, no lo vamos a dejar ir, y veíamos a los contrincantes, veíamos a los jugadores de Cruz Azul, y eran caras desencajadas, eran rostros de incredulidad, eran rostros de incluso de derrota, en varios se les notaba, estaban que simplemente, ahí en ese momento se les acabó, se les acabó la final, pocos permanecieron con esa, con ese de, oye, pues el partido no se ha terminado, yo creo que uno de ellos fue Jesús Corona, que tuvo una gran actuación, en los tiempos extra, no bueno, sensacional, gracias a él, no se terminó el partido en tiempos extra, de acuerdo, y se mandaron a penaltis, pero la mayoría de ellos estaban derrotados, o sea, se les veía en la cara, y nosotros todo lo contrario, nosotros era euforia total, y eran esas ganas de seguir compitiendo, sabíamos que teníamos un hombre menos, pero no era factor, en ningún momento creo que lo fue, y teníamos muchas ganas de que continuara el partido. Dos cosas más, muy rápido, muy, tienes que estar muy agradecido también con, con, pues con el doctor que te encontró, en aquel accidente que, que tuviste, nos puedes platicar, en qué momento de tu vida se presenta este accidente, qué fue lo que ocurrió, y, y, y cómo, cómo se dieron las circunstancias, porque yo, yo recuerdo perfecto, eh, que después platicamos con el doctor que venía atrás de ti, justamente, ¿no? ¿Cómo fue toda esta situación? El doctor Pablo Cepeda, por cierto, este, que sí tuve oportunidad de conocerlo después, hemos coincidido, eh, en algunas ocasiones, y hemos mantenido contacto, estaré eternamente agradecido con él, y con, con las, las demás personas que también se detuvieron ese día, a auxiliarnos, fue un, un accidente, eh, por cansancio, yo me quedo dormido, en el, eh, detrás del volante, una mala decisión, que tomé, al, al decidir viajar de Morelia a la Ciudad de México, yo tenía que presentarme al día siguiente, ya, con el equipo, y, había, eh, estado más de 24 horas despierto, porque había fallecido, eh, un, un tío de mi esposa, había fallecido precisamente en un accidente automovilístico, en la misma carretera, pero él iba de la Ciudad de México a Morelia, por eso, es que, estaba muy cansado, y tomé la, la pésima decisión de manejar, cuando simplemente pude haber hablado con Miguel, y haberle explicado todo lo que había sucedido, y estoy seguro que me hubiera dicho, no te preocupes, llega un día después, descansa, todo este día, y nos vemos un día después, o vente en avión, o lo que sea, ¿no? Cualquier otra alternativa hubiera sido mejor, que la que yo tomé, ¿no? Y fue una muy mala decisión, me quedo dormido, en el volante, ¿Iba solo? No, iba con mi familia, iba mi esposa, eh, iban, iban mis hijos, en los asientos de atrás, iban dos, dos, eh, chicas que trabajaban con nosotros, este, ah, pues era coche lleno, era, sí, era una minivan, y afortunadamente, todos, todos salieron ilesos, yo fui el único, bendito Dios, yo fui el único que, que salí con la fractura en la muñeca, y con el golpe en la cabeza, fue producto de una mala decisión, de manejar cansado, algo que, que espero que nunca nadie, este, haga, porque de verdad es importante, a la hora de manejar, estar, eh, completamente descansado, y en sus cinco sentidos. Qué bárbaro, qué, qué, qué historia, y bendice Dios, con, con, con un final feliz. Eh, y la última, TUDN, qué significa TUDN, cómo te has sentido en los medios, este, estás, estás a gusto, estás contento. Estoy muy a gusto, estoy muy contento, es una gran oportunidad de seguir en el medio del fútbol, el medio del deporte, y eso de alguna manera apacigua un poco también mi, mi ansiedad, porque después de retirarte, tienes esa necesidad de seguir en el medio, de seguir en el fútbol, de seguir hablando, de seguir inmiscuido en este mundo, y TUDN me da esa oportunidad, desde otra perspectiva, pero me da esa oportunidad de seguir el fútbol, de seguir a los compañeros, las trayectorias de los equipos, de seguir hablando de fútbol. Qué gusto de saludarte, un poquito más, sí, sí, así es, llegué en otra época. Exacto, gracias, hombre, pero agradezco muchísimo, en serio, un placer, un placer escucharte, un placer tenerte aquí el día de hoy, muchas gracias. y gracias por acompañarnos, ya saben, esperen, estén atentos al próximo capítulo, todos con Toño, los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!